Porque cuando ustedes escuchan al Partido Socialista y a Podemos que ellos van a poner un escudo social, hay que recordar lo que es para los socialistas el escudo social. Quiero enseñarles a todos ustedes lo que es el escudo social del comunismo. A dos ancianos en Cuba pegándose por una bolsa de basura. Este es el escudo social del socialismo real y del comunismo. El escudo social, quien espere algo del socialismo, del comunismo, miren, miren, el escudo social, el escudo social. Y esto dentro de poco lo vemos con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque ahora mismo le están lanzando millones y misiones que es increíble a España. Pero amigos, cuando dejen de sostener a España de la forma artificial que se está sosteniendo, pues recibiremos el escudo social que siempre traen los socialistas y los comunistas. ¿Saben cuál es? Tiempos de hambre y piojos. Y nos pelearemos por una bolsa de basura como se pelean en Cuba.